El otro día fui al tianguis de Tepito, ya tenemos otros videos en este tianguis por si los gustas ir a ver, sobre como llegar y todo eso. En esta ocasión estábamos en busca de ofertones a montones, y vaya que encontramos algo bastante fuera de lo común. Si te interesa ver que encontramos el día de hoy en Tepito, quédate con nosotros que enseguida comenzamos. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal. Les presento a Binomo, esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente, desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC. Ahora les enseñaré como invertir dentro de la app, en este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir, solo lo seleccionan y listo. Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir, en este caso yo invertiré 4 mil pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo, ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a bajar, ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y listo, aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión, una completa locura. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app en tu cuenta demo. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con mil dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos. Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, los dejo con el video. ¿Y cuándo tienes el DVD? El DVD es el 3500. ¿Si lo puedo ver? ¿Bien? Cuando vi este accesorio de la Xbox 360 en el tianguis, sinceramente me sorprendí demasiado. Ya que en todas las veces que hemos ido al tianguis sinceramente nunca lo había visto. Y es porque tal cual este formato del HD no fue muy famoso en sus tiempos. Y muy poca gente lo llegó a conocer. Pero el tianguista estaba dando un precio bastante accesible que era de 350 pesos. Incluyendo absolutamente todo menos la caja. El eliminador, el control, la fuente, absolutamente todo. Así que era una oferta que no podía dejar pasar. Esta es una de las cacerías más raras que hay en el canal. Y es porque nunca antes habíamos encontrado este accesorio en ningún lugar. Y mucho menos en un tianguis. Este accesorio es el fracaso más grande de Microsoft. Y si no lo sabías te lo resumo bastante rápido. En sus tiempos del Blu-ray, Microsoft, Toshiba e Intel intentaron hacerle competencia directa con el formato HD-DVD. Si nunca llegaste a conocer este formato, sus cajas lucían más o menos así, en rojo. Lo que no sabía Microsoft es que antes de empezar la batalla, la batalla ya estaba perdida. Y aunque el costo del HD-DVD era mucho más barato en producir en sus procesos y todo eso. El Blu-ray tenía características que no se podían dejar pasar. Ya que ofrecía casi el doble del espacio. El Blu-ray ofrece 25 GB y el HD-DVD solamente 15. En sí, para las compañías que hacen películas y todo eso, era mucho más atractivo más espacio. Ya que ellos también tenían que gastar dinero. Con el simple hecho de tener que comprimir las películas un poco más. Entonces, no les salía rentable. Pero el factor más importante por el cual el Blu-ray ganó esta batalla. Fue porque la PlayStation 3 salió directamente del mercado con el Blu-ray. Es decir, era una muy buena publicidad. Y básicamente todas las ventas del PlayStation 3 eran nuevos usuarios para el Blu-ray. Entonces, su intento fallido de Microsoft fue sacar este aparato para competir con la PlayStation 3. Y de esta forma darle más expansión al formato. No sé, desde ahí suena bastante mal. Ya que era un costo extra. Ya que la Xbox 360 no lo incluía. Y en sí no convenía para nada comprar este aparato. Ya que la Xbox 360 de por sí sin ningún aparato ni nada. Ya podía ver películas y todo eso. En sí solo era para agregarle la funcionalidad del HDD-DVD. Es decir, era un accesorio completamente innecesario. De esta forma terminaron perdiendo la batalla. Y hasta la fecha, pues incluso ellos ya utilizan el Blu-ray. Pero bueno, díganme en los comentarios qué les parece este accesorio. ¿Lo llegaron a conocer? ¿Les gustaría que hubiera dominado el mercado? Hay mucha gente que hasta la fecha afirma que es mejor el HDD-DVD. Pero los leo aquí abajito en los comentarios. Si quieren más videos así, recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Y dejar aquí su opinión en la caja de comentarios. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfeme es mi existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!